La contaminación sigue aumentando. Por aquí tenemos que... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 'scríbete! ¡Ya casi estamos! ¡Santo cielo! Nunca he visto una fuente de contaminación tan grande. Lily, ¿ves otro camino? He encontrado un ascensor de pasajeros encima. Pero tengo dificultades para encontrar cómo llegar. Bueno, no hay más opción en ese campo. Drones de mantenimiento. Este sitio sigue funcionando gracias a ellos. No hay salida. Te examinaré el muro. No hay salida. 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 Todavía salida o no. ¡Suscríbete! 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 al ascensor de pasajeros. Bienvenida a casa. ¿Quién es esa? Bienvenida a Orca Aerospace. A su servicio, soy Arisa. Seré su guía de la sala B. Ha ocurrido un código rojo en las instalaciones y se ha suspendido el transporte de pasajeros. Por favor, espere dentro de un ascensor hasta que todo sea seguro. Parece un humano de tipo sirvienda. ¿Te llamabas, Arisa? ¿Cuánto tenemos que esperar? Hasta que pase el código rojo, cesa el transporte de pasajeros. Esperen dentro del ascensor, por favor. ¿No puede callarse mientras trabajo? Veamos. Se ha desactivado el código rojo. El ascensor P-161 a la sala Prestige volverá a funcionar enseguida. Sentimos las molestias que esta situación pueda ocasionar. El ascensor de pasajeros tiene 32 módulos independientes. Cada módulo cuenta con cuatro plantas habitables para que nuestros pasajeros vienten como tamaño. Arisa, me gustaría subir. Por favor, un momento. Abriendo entrada de la segunda planta. Subtitulado por Jnkoil, 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 Jnkoil. Suite familiar en la segunda planta. Disponen de dormitorios y salas de descanso familiares. Si quieren disfrutar del paisaje, abran el panel de seguridad trasero. ¿Ah, sí? Arisa, abre el panel de seguridad. Entendido. Procedo a abrir panel. Vaya, menudas pintas. Nunca había visto nada igual. Desconocemos, bueno, casi todo lo que hay aquí. Es precioso. Espero que tengan un buen día. Espero que tengan un buen día. No, 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 no. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ya en el ascensor. Solo una IA con permisos de administrador puede dejar el sistema. ¿Qué hacemos? La puerta se abrirá si reinicias la IA. ¿Reiniciarla? ¡Por fin podemos sentarnos! ¡Uy, yo ya estoy sentada! Lily, ¿revisas el estado del cañón de Riel? ¡Claro! ¡Gracias! Repetidor, refrigeración, sensores... ¡Todo parece estar bien! ¡Atentos a la sobrecarga de energía! ¡Hala! ¿Qué pasa? Me pareció oír algo. No recibo ni una sola señal. Me pareció. ¡No! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!